imaginaros han visto nuestro post han clicado y se han ido a una web nuestra web la madre de todas las batallas es el píxelo el código que ponemos dentro de esa web de linkedin de google de facebook de instagram de meta de x si queréis incluso y a partir de ahí registramos esa visita lo que estamos registrando es alguien que tiene una necesidad de nuestro producto con lo cual si queremos generar demanda en otros canales nos entra a través de un mensaje de linkedin us mea nuestra web o nos entra a través de un vídeo us metal y luego nosotros hacemos remarketing o retargeting en otros canales será casualidad de que ese señor o señora está viendo youtube y de repente le pasa por delante un contenido relevante o publicidad no no es casualidad nosotros solemos usar implantamos en nuestros clientes lo que son anuncios secuenciales de youtube quiero decir si alguien entra en una determinada noticia en nuestra web no será casualidad que a lo largo del año vea dos o tres contenidos relevantes a través de este canal de youtube o pudiera ser a través de una secuencia o pudiera ser a través de linkedin e instagram porque no es ocio pero también puede captarlo desde ahí o pudiera ser a través de display de google por ejemplo contenido grande content desde móvil lo que tengáis android por ejemplo podría ser ese canal entonces el remarketing juega un papel importante entran a través de linkedin igual que entran a través de otros canales y van a ver nuestro contenido en otros canales entonces lo importante es el que el cómo es relativamente sencillo se puede hacer evidentemente cuanto más profesionales sean los que los manejen eso pues más calidad de llegar no pero el que que contamos como lo contamos y aquí nos dirigimos y casar eso es lo más importante del marketing para que realmente generemos demanda en un espacio de tiempo x que será largo ya os lo digo pero luego funcionará porque se habrá quedado con nuestras nuestras caras mi nombre es juanjo benhual llevo desde el 90 en marketing y comunicación b2b el business to business y dirijo b2b pro punto es que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de marketing b2b y a través de gestión de canales como este como linkedin